¡Hola! ¡Buenos a todos! Persona 5 Continuamos Porque esto es definitivamente lo más importante que está pasando hoy Domingo 1 de octubre Definitivamente Y absolutamente nada más Que pueda desviar la atención de esto Así que eso Hice algunas fusiones Tengo al equipo cambiado Honestamente, solo he podido hacer un par Pero tengo un par de huecos Y ahora tengo una cosa negra Así que, fantástico Y eso es todo Vamos a continuar He cambiado al equipo y todo eso Estamos todos curados, fantástico Ah, cambio de... Vamos a ir cambiando de trajes Porque tenemos todos los mismos Y a lo mejor queremos ir vestidos de mamarrachos de otra forma Como por ejemplo De mayordomos Que le den Y luego ya lo cambio Si eso, ya están todos cambiados, fantástico Roger, vamos Contamos contigo, Joker ¿Quién quiere jugar? Al Rupi Porque hoy queremos completar A ser posible esta mazmorra Y... Vamos a esquivar a todos los enemigos que podamos ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que se ha visto? ¿Qué es lo peor que se ha visto? Siento sombras Muchas de ellas No me hables vestido así Que me distraes Gato Era de esperar Básicamente estamos asaltando una tumba Después de todo Se da mejor Tener cuidado mientras avancemos Chicos Nunca rusear sin mirar detrás de las paredes Bueno, tal vez sí un poco No hay nadie ¡Correr! Pero Intentaré saltarme a muchos enemigos Y eso puede meterme en situaciones bastante incómodas Pero bueno Por ahora los enemigos no están siendo muy difíciles ¡Hola! No te esperaba a ti aquí ¡Otava-chan! Así que habéis venido Seguirme Pero es que por el otro lado puede haber algo secreto Tal vez ¿No? ¿Nadie? ¿Secretos? Por ahí hay una ruta por arriba Es que por ahí hay enemigos y me apetece menos ¡Ahora voy enseguida! Deja que te robe todo No había nada aquí Debería mirar esas cosas Te estoy siguiendo Definitivamente te estoy siguiendo No pienses que no te estoy siguiendo Mierda ¿Cuál era el camino de verdad? Vale, te sigo Porque si no me voy a perder Pero esta sala me cae regular El perrete Matar monos Es un poco cansino ¡Mmm! ¡Hostia puta! ¡Está intentando matarnos o algo! Espera, mirad Hay una luz ahí arriba Es otra de esas Paneles reflectores Sí, pero salvo que Podemos hacer algo Al respecto Algo con respecto a esta trampa No seríamos capaces de proceder A lo mejor podemos saltar muy rápido ¡Ryuji! Tú primero ¡Ah! Menuda molestia Sí Vaya Toca hueve Tengo un plan Al fin y al cabo Sí que era por aquí todo este tiempo Pensaba que sería ruta adoptativa Pero va a ser que... ¡Oh! Ligero inconveniente ¡Gato! Se transformas en un coche A lo mejor crees que podemos saltar De alguna forma Ese enemigo ¡Uff! No hay nadie aquí No hay absolutamente nadie aquí No tienes pruebas Estoy en esta pared Lo cual quiere decir que te vas a dar la vuelta hacia atrás ¿No te vas a dar la vuelta hacia atrás? ¡Qué desgraciado! Pero bueno, puedo pasar De él relativamente fácil Al final me va a costar Más tiempo Hacer esto que luchar contra ellos Como si lo viera ¿Qué quieres hacer, Joker? ¿Qué quieres hacer, Joker? Pasar de él muchísimo Continúa para adelante Como hiciste antes Venga No te quiero ver Pero será desgraciado Esto es... Un poco descarado ¿No? Ah, es que te den Mirando el minimapa Más o menos El problema puede ser Que hubiera habido algo secreto Por allá No hay nada secreto allá arriba Fantástico Un enemigo Ten cuidado ¡Uh! ¿Son duros? Espera Vamos a luchar contra él Porque sois en rojo Hasta ahora habéis sido Bastante patéticos Ok, definitivamente No sois iguales Los enemigos que hay en este piso Luz, luz, luz Y oscuridad Creo que le va a afectar Muchísimo Luz y oscuridad A ese hombre Podría hacer Lucky Punch Y fallar todas las veces Pero me parece que no me apetece Ahora mismo Buen trabajo, gato Mira que se intenta hacer El Lucky Punch A ver Ahora tengo a moquete negro Y no me acuerdo Qué te afecta Qué te afecta moquete negro Oh, soy débil a tres cosas Pero fuerte contra unas cuantas También Débil contra luz Contra este enemigo Creo que no va a ser La mejor idea del mundo ¿Tengo a alguien fuerte Contra la luz? Ya está Fantástico A esta la podía haber fusionado Pero menos mal que no lo hice ¿Qué opinas de Frey? Tal vez ¿No? No sé qué le puede afectar Pero... Uh, jamaón No mates de una Ryuji Eso ha sido culpa tuya De alguna forma Pero soy inmune a él Que le peten ¿Sabes qué? Lucky Punch Inténtalo Uy, sí No, no ha colado Eh, aregar huyo Ya que el gato Pasa de hacerlo Y acertar Tampoco le quita nada Oye, físico ¿Qué opinas de físico? No ha llegado a ser crítico Pero casi Seguir... ¿Sabes qué? No os voy a curar Que la de este enemigo Era solo para mí No puede hacerme nada Pues si me pasa Que son luz y oscuridad Soy invencible Ataque normalito No puedo dispararle No pienso curar a la gente Que le den Gasto objetos Paso Uy, casi lo consigues Uh, le hemos quemado Buen trabajo Ann Pensaba que no le habías hecho Ningún estado alterado Maravilloso Hemos matado a dos de nuestros aliados Pero qué más da Para eso están Para utilizarlos Y en lugar de eso Gastar SP para curar A todo el equipo Que ahora ha muerto muchísimo Fantástico Buen trabajo equipo Ya digo Una victoria total Sin ningún Buscador agresivo Me han dado un logro Y ahora no he podido sacar foto Efectivamente Porque me gusta mucho Coger las cosas Porque es Top a mí Algo por aquí Arriba No Continuamos Mientras no Haiga enemigos Pero Esta mecánica Va a ser la misma De antes Por lo tanto Coger esferas Igual van a aparecer enemigos Espera Hay una nueva Letrero Esta estatua Tiene una gema Deberíamos llevárnosla ¿Verdad? Espera Hay una inscripción En esta piedra de aquí Cualquiera que intente Robar esta gema Será maldito ¿Ah? Tío No podemos dejar Que esta maldición Que esta mierda de maldiciones Nos afecte ¿Verdad? Venga Vamos a cogerla Y ya está No vamos a cogerla Porque creo que La mecánica cambiaba A partir de aquí Sí Realmente no deberíamos Quiero decir No es como si No es que crea En maldiciones Ni nada Pero bueno Me parece que había que hacer algo Antes de coger Las uso dicha piedra Y puede que me esté equivocando De hecho me estoy equivocando muchísimo Si hay que cogerla Chicos vamos a cogerla Puede que al final me arrepienta Pero cojámosla Sí, sí, sí Coge la cosa de coger Pero me parece que más adelante Puede que el puzzle cambie Y no tenga que cogerlas Una maldición puede que te afecte Fantástico Pero solamente lo he hecho Porque Ryuji Me ha dicho que no tenía huevos a hacerlo Así que Uh, la culpa es suya Wow Eso está demasiado cerca No parece que vaya a parar En ningún momento Tal vez esa maldición sea real Después de todo Pues a lo mejor sí que no Que tenía que cogerla Wow Se supone que podemos hacer Madita sea Se supone que me parece Que tenemos que dar más vueltas Que un tonto Pero la piedra la necesitamos Al fin y al cabo Coger las piedras Ahora Suponía que iba a aparecer Algún enemigo por aquí Pero se ve que no Coger las piedras Ahora Además de hacer que aparezcan enemigos Va a ser ligeramente inconveniente También De ahí sí que va a aparecer Un enemigo seguro Podremos esquivarlo Es la pregunta Míralo Ahí estaba Si es que antes lo digo Oye no Saltes para allá Estos son débiles Estos sí que son como los de antes No Me importan tanto Pero Si pudiera hacer el salto Directamente para allá Sería ligeramente mejor Al máximo Porque les podría esquivar mucho Aunque también puedo hacer así Tun 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 No has visto nada Que te den Uh De ti he estado hablando precisamente Creo que ya no nos queda más remedio No te había visto ahí Perdón ¿Os afectaba el rayo O qué os afectaba a vosotras? Ah hielo Pues no tengo a Yusuke Yo debo tener hielo En algún sitio Sois muy rápidas vosotras No sé si No sé si lo aprecio Quiero dejar de perder vida Tontamente Me están aumentando La debilidad A ataques elementales O sea que O sea A estados alterados ¿A quién le importa? No tengo Mabufu ¿A que no? Tengo solamente Bufula Para gastar Más magia Que un tonto Oh Se lo llego a saber Ataco con la gente Pero pensaba que tenía Mabufu Pensaba que lo había conservado Esto Va a ser Una pequeña pérdida de SP Que no teníamos en nuestros planes Y no hemos podido comprar refrescos Así que definitivamente No es ideal Será posible Que le den Ataques en grupo A todos Se acabarán muriendo Esto no ha merecido Desesperación Creo que puede ser Que huya Oh no Pierde SP Dejad mi SP en paz ¿Qué os ha hecho? Resisten Desesperación al protagonista ¿Eso es malo? Bueno ¿Qué os afecta? Viento Nifunifano Vale Si noto a tres de ellas Por lo menos No toques ¿Qué? ¿Por qué odiáis mi SP Todo el mundo? Genial Si no hubiera hecho fusiones Esto hubiera salido mejor ¿Te lo puedes creer? Tú Mira Ataque de desesperación Ataca físicamente Anda Mejor Ya quedará más que una Nadie le importa Pero con desesperación No podíamos huir Nosotros de la batalla Oye Tenemos todo Desesperación No podemos hacer nada Que se vaya acabando ya Ana sucumbe Guay Pues Así nos podemos tirar Un rato Anime sucumbe Fantástico Guay Oh dios Me van a obligar A volver al punto de guardado No ha sido Injusto En absoluto Meter la desesperación A todos Espera no No quiero volver a mi sala Segura más Oh Si vuelvo A mi anterior Sala segura Lo voy a comprobar Al fin y al cabo No me juego nada Creo Que las fusiones No las he hecho Técnicamente Tengo las fusiones hechas Por lo menos Si Vale Menos mal Entonces no pasa nada Pero Me cago en Podía haber cambiado Yusuke Si Podía haber cambiado Yusuke Mientras que Voy a cambiar los trajes De nuevo Porque eso si que no se ha cambiado He dicho que todos De sirvientes Aunque honestamente No nos ha servido Para gran cosa No te voy a mentir Vamos Lástima Pero bueno Ya digo Al fin y al cabo Nos hemos enfrentado Que a dos enemigos También nos ha matado El segundo Manda huevos No Ha sido una gran Pérdida de tiempo Aunque si hubiéramos Tener refrescos Probablemente esto No hubiera pasado Lo que yo diga Ahora tengo que volver A robar las Cósicas De robar Putabachan Seguirme Yo creo Que no Ay mierda Aquí sigue sin haber nada Porque siempre intento Coger cosas ahí Uaa Correr No saben que estamos aquí Definitivamente No hemos venido Llamando la atención Nada en absoluto Tú ¿Hacia dónde vas a girar? Para allá Maravilloso A ti me acabé Enfrentando Porque eras rojo Y todo eso Pero Tal vez debería Volver a hacerlo Era una experiencia Razonable Aunque al final La cago muriendo Uno de los nuestros Y podría esquivarte Con cierta facilidad Pero tengo que volver Por este pasillo Así que Tú Anubis No sabemos Lo que te afecta Exactamente Así que Vamos a tirar A lo bestia Si cuela Cuela Uy No va a colar No va a colar Nunca Y yo Voy a ser invencible Contra ti No me lo tengas En cuenta Intentaré Prenderte fuego Que resulta Relativamente útil La otra vez Creo que No sé si tienes Todo alterado O no Wow Ha resistido El ataque Le hubiera matado Los ataques Estos de matar De una No matan Nunca Porque ahora Están matando Todas las veces Ha resistido El ataque Pues de folla Oye Estás teniendo Muchos turnos Tú Porque An Ha resistido El ataque Y no ha tenido Tiempo A atacar Ella misma Tengo revivir Así que eso Esta vez Si que vamos A ganar Experiencia Que le den Y tu ataque Normalito Eso es Todo lo que Tengo en cuenta Que te den Ya está Ahora si Mínimo de bajas Puede que haya muerto Gente pero ha sido Revivida No se ha visto Y ahora siempre Que no nos enfrentemos A gente Lo que pasa Es que me he enfrentado A esos enemigos Un montón de veces Antes Y me ha dado Exactamente lo mismo Pero esta vez No tengo Mabufu Es un pequeño Problema Es definitivamente Un pequeño Problema Uy Tú también Eras algo que coger ¿Verdad? Un momento Podía bajar por aquí Antes Tampoco importa ¿Quieres coger La piedra Maldita Que definitivamente Está maldita Y luego te mueres De una Y te quejas Vaya que si quiero Que es lo peor Que puede pasar Vale Hop Supongamos Que puedo esquivar Esta vez A los dos Para mojar Atacarle por la espalda Me hubiera venido bien Para tener un turno extra Pero ese es ese que va por ahí Ese que va por ahí Que perdí de vista Tenía que haber vuelto atrás Y ponerme Esconderme en la esquina esa ¿Dónde vas a girar? Que me estés contento Míralo Míralo No sabe qué hacer No Quería esconderme Bueno da igual Que enemigo va a ser este Vosotras otra vez No erais el otro Que está por ahí Zurriendo Ok Esta vez vamos a no quedarnos Paraos Y vamos a pegarles A la gente Y puede que esto sea un crítico Porque he hecho la pose Ajá Siempre hay algún tonto Que falla Pues sabes qué Quiero tener dos turnos Para Esta vez poder hacer Poder hacer Búfula Muchas veces Y gastar muchísimo SP Si este enemigo No debería ser Un desafío Pero es que se falló Y me ha matado Ahora sí ¿Veis qué bien? Cuando las cosas salen Es que esto no se supone Que tenía que ser un desafío De ninguna forma Pero claro Así Ah Desesperación Para todos También Eso me pasa por suponer Que voy a tener siempre El elemento De Que sufren debilidad Los enemigos E ignorarles muchísimo Y hacer que mi gente No ataque A veces No es la mejor estrategia Querer ahorrar tiempo Luego resulta peor Estoy maldito Seguro que ahora esto No se activa Oye que hacéis junticos Antes no estabais junticos ¿Por real? Hostia puta Se han detado a matarnos o algo Mira Bla, 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 bla Cosas Ah Pues creía recordar Que el coger la gema Iba a cambiar La activación de las trampas Ya que se activa una trampa Que antes no se activaba La de arriba Pero Resulta que estoy asumiendo Muchas cosas Y eso puede venirme No bien ¿Qué? ¿Qué haces? Zuta con tu abuela Sí y nuclear Y disparos Maravilloso Pues sí tenía Eso seguro Porque siempre lo paso A mis personas Porque es el último elemento Que nos falta en el equipo Creo, ¿verdad? Creo que sí Es el único que nos falta Luz tampoco tenemos Realmente Pero bueno Luz no cuenta con él Así que eso Bien Podríamos algún día Pasar el pasillo este Que decía Que esto lo quería hacer rápido Y llevamos aquí Muchísimo más tiempo De todo Porque creo que recuerdo Los pulses Y luego los recuerdo Al revés Tú antes No saliste de ahí Me estáis cambiando Las cosas Antes bajé por aquí Y tú no estabas ¿Sabes qué? Paso Bueno, sois vosotros No pasa nada Barrera mágica Tendré que hacer Que alguien le pegue Evasión Eso es malo No toques Bien ¿Sabes qué vas a hacer? Macío Solo porque sí Y para que te reflejen Un ataque Oh, he paralizado Uno de ellos Y ahora Es cuando Tú vas a dispararle A los dos pajaretes Me vas a pasar el testigo No puedo pasar el testigo Porque estoy rodeado Bueno, pues pégale Total Y yo hago esto Y aquí no ha pasado nada Pero no me dejan Esquivar a la gente Ya no me sale He perdido el toque Se ve que ya no esquivo A tanta gente Como esquivaba Y ya no No puede ser Así no Así no se pueden hacer las cosas Los enemigos Tendrían que ser Más esquivables Que me pasaba El rato muerto En Persona 3 y en Persona 4 Esquivando gente De forma aleatoria Bien Vamos a dejar la gema Porque definitivamente Esto lo he hecho al revés Aunque ahora No va a quedar ningún enemigo En el camino de Vuelva Eso seguro Vamos a ver Vamos a llevarnos bien Uuuu Trampas Que ahora no hay ¿Eso se puede robar? Mierda Si se puede robar ¿O cual quiere decir? Que te den Quiero bajar el nivel de alerta Que lo he subido muchísimo Haciendo el mono Total Vas a ser otro Anubis Así que no pasa nada Le tengo pillado el truco Y ahora es cuando me matará De formas que no No voy a enterar O puede Que con un ataque de estos Te matas de una Porque ahora creo que tengo Al moquete sacado Y soy débil Quita a ese moquete Por amor de Dios Intentemos prenderle fuego Que siempre es divertido Oh, menos mal No ha matado de una El ataque que nunca jamás funciona No me lo puedo creer Porque hasta ahora Ha funcionado todas las veces Para él Si, voy a seguir intentándolo Solo porque si Pují Nada Vale Ah, por él Le queda poca vida Cuenta, ojo gato ¿Has probado hacer sí Contra este enemigo? No, no lo he probado Pero Ah, ya está muerto Prefiero no morir yo Mira, había un botón aquí Todo este tiempo ¿Por qué no recuerdo estas cosas? Me hubiera venido bien Recordar estas cosas ¡Ey! Es un botón ¿Quieres intentar apretarlo? Vaya que sí ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que aparezca una ballesta Y nos ataque? Tal vez Pero ya digo Ryuji Escudo humano Ah, el ambiente de este Pasillo ha cambiado De alguna forma Esto puede que sea O esto puede que lo haya Hecho Vamos a ver si podemos seguir A la sombra de Futaba ahora Apresurado Chicos Sí, pero la piedra Definitivamente la tengo que coger O sea, es obligatoria Y total El camino de vuelta Está Fresquísimo Así que no puede pasar Ya nada ¡Caerá una maldición! Maldiciones Maldiciones Lo peor que puede pasar Que es que pierda Media hora Dando vueltas Como un tonto ¿Tú qué haces Saliendo otra vez? ¡Anda! Hay que te den ¡No! Paso de ti Este pasillo está limpio No hay nadie Nadie en absoluto ¿No se va a cansar De seguirme? No puedo esconderme Porque me está siguiendo El mamarracho de atrás ¡Hola, monete! Te afectaba así, ¿eh? Y a ti viento Tengo a los peores aliados Ah, no El gato tiene viento Lo había olvidado Ataca normal Estúpido mono Le ha metido furia a ese Lo cual honestamente Va a valer para absolutamente nada Tenía que haber seguido corriendo A lo mejor El problema ha sido pararme ¿Moquete? Hazle sí o al mono Me gustaría Capturar a ese mono Y puede que comérmelo Pero Ya veremos Por algo con matarle Me basta Esta parte decía Que quería hacer Infiltrándome, ¿eh? No llamando la atención Estamos teniendo un éxito Rotundísimo Hasta ahora También Cuando estás con la alerta dada No te puedes ocultar En las esquinas Y yo haciendo como que sí Creo que se podía subir por aquí Definitivamente se puede subir por aquí Voy a esperar a que pase El perro guardián No, el perro es al que le he pegado Al otro enemigo Suso Que no quiero llamar ya más la atención Que bastante tenemos ya Con lo nuestro Un cofre No me lo spoilees ¿Dónde está el cofre? ¿Estás viendo cosas? ¿An? Creo que ves cosas ¿Eso es un botón? Tiene un botón La propia luz ¿Cómo accedo ahí? Recuerdo muchísimo La mazmorra Madre de Dios Ah, el cofre está más adelante ¿Es eso cierto? ¿Es eso cierto? Me lo acabo de inventar yo Así Todo feliz Sí Tiene estadísticas patéticas Eso es que se puede transmutar De hecho Lo pone No sé si es el primero Estúpida piedra Me vas a buscar un problema Pero como veis Todo el mundo Ya tenemos la alerta Mediodada Si estaba en la otra punta Del pasillo Que no quiero gastar SP Es a lo que viene todo esto Y así Si te subes la evasión No lo arreglas Ah, son deberes al viento Gato Tú mismo ¡Auch! ¡Ay! Que el pajarete refleja Tal vez no debería haberle hecho Magaru sino Garula Pero bueno Ya está hecho ¿Qué más da? Ganar experiencia No va a hacer falta Porque estamos cobrando como tontos Maldita piedra Macho La maldición ¡Wow! Hace un montón que no vemos La pose del gato Buen trabajo gato Aunque vestido como Sirvienta Ya es un poco peor ¡Oh! Experiencia No, si estoy Normal que subamos de nivel Estamos haciendo más enfrentamientos Que nada Ah, si hay tontas y a locas Maestro de la velocidad Sukucaja automático Al principio de la batalla Pues eso no me viene mal Porque Sukucaja es igual a esquivar Y esquivar me gusta esquivar Tengo un montón de ataques cuerpo a cuerpo Que son unos mejores que otros Y cumplen la misma función Daño medio físico a un enemigo ¿Qué tontería hace esto aquí fuera? Dame velocidad Quiero ese delicioso Sukucaja Voy a tener que matar enemigos por la espalda O si no, nos echan de aquí ya directos Nos van a decir ¿Qué clase de ladrones sois vosotros? Por amor de Dios Si habéis entrado por la puerta Delantera Montando barullo Por amor de Dios Que estéis aquí derribando los jarrones Pensaba que iba a haber una pared Según el mapa Pero no hay pared, ¿no? Y los perretes técnicamente son difíciles Pero es que necesito bajar el nivel de alerta Que empieza a ser estresante Total, son las mismas personas De siempre no las tenemos aprendidas Mientras tengamos sus puntos débiles No debería pasar nada Como por ejemplo Entrar todos en desesperación A montones y morirnos Menudas hostias le meto al mono Tanto nivel tiene el mono Tanto nivel tiene el mono Deja que te capture monos Y tampoco vales para tanto ¿Qué me faltan? ¿Dos o tres niveles para poder capturar al mono? Porque quiero a ese mono El mono creo que era de sí No, no puede ser de sí Es débil así El mono recuerda haberlo tenido Como persona Y creo que era bueno Tenía algo bueno No recuerdo el qué Cosas que a robar Y vamos Estamos haciendo esto a lo bestia Ni infiltración Ni nada Ni esconderse Pa' qué De aquí no salen enemigos Raro me parece A la vuelta Tienen que salir enemigos De ahí Si no Esta sala no tiene sentido Podría ir por a Sí, esta sala está cerrada Aquí tiene que haber algo Enemigos Enemigos Ahí tiene que haber un enemigo Enemigos ¿Lo veis? Ah, mierda Tú te vas a quedar dentro de esa habitación ¿Verdad? Bueno, venga Bájame el nivel de alerta Anda Con 30% ya podré descarar Oh no Vosotras otra vez No Eh, ¿y tú qué te afectaba? Sí O sea que tengo que hacerlo yo todo Pégale Aunque sabes Debería pegarle a las otras Me caen peor Usemos ataques contra ellas Y ahora cambio de persona Porque se atacó al principio Puedo cambiar luego Algunas de estas personas No las tengo Porque tengo Tengo ahí si sea la mía ¿Verdad? Tengo a las dos Si pudiera capturar Alguna de ellas A lo mejor Podría conseguir Alguien con bufula Porque honestamente No pensaba que iba a ser una cosa Que iba a echar tanto de menos Pero sí Me hacía falta Yusuke Para esta parte por lo menos También Es una mazmorra en el desierto Tenía que haber supuesto Que el hielo A lo mejor iba a ser Un punto débil de los enemigos Combatir el calor Con el fresquete Spirit Bell No sé lo que hace Tampoco nos importa Creo que daba SP Pero bueno El SP mientras lo tenga yo Me vale Y lo tengo ¡Ey! Espera Oh bien Por fin Ahora puedo dejar la piedra Ah es otro Anubis Es otra estatua De Anubis Perdón Parece que hay una inscripción Aquí también Veamos Cualquiera que intente robar Esta gema Será maldito Espera ¿No es esto lo mismo? Pero esta estatua No tiene una gema ¿Qué puede significar esto? Que la dejemos Que dejemos aquí la gema Está claro Espera Tenemos esto ¿Quieres dejarlo aquí? Sí Vamos a dejar nosotros La gema aquí Ya la hemos transportado De una Anubis a otra Y ya nos podemos quitar La maldita maldición esta De las narices Que me tiene contento La mitad de los sarcófagos Saliendo enemigos La atmósfera Ha cambiado De una forma intangible Tal vez Se nos ha levantado La maldición Esta cosa Ni siquiera tenía Una gema Para empezar No No es justo Que tengamos Que ponérsela No importa Si es un perro Lo que sea No es justo ¿De qué estás hablando? Ryuji Por amor de Dios Si la gema Esas A lo mejor Cuando salimos Al mundo real Se transforman En otras cosas No creo que tenga Mucho valor Eh mira Ahora ya no salen Enemigos De todas estas movidas No me lo puedo creer Que a gusto Es un botón ¿Crees que Activará alguna cosa? Pues tú no ves Lo que va a activar Lo tenemos ahí delante Está más claro Que el agua Ah pues no Fíjate Ha activado una ballesta Siempre tiene que haber Ballestas por ahí ¿Qué ha sido ese ruido? Ese tiene que haber sido La balista Parecía que era Bastante destructiva Sonaba bastante destructiva Eh Está bien Vamos a ver si ha pasado algo ¿Puedo saltar por aquí? Menos mal Eh No limpie esta sala No está limpia Casi me meto En otro enfrentamiento Inútil Porque nos gusta mucho Armar barullo Creo que tengo que subir Por donde estábamos subiendo Antes que no llegaba A ninguna parte Tú ¿Quieres dejar de vigilarme? Ya Perrito guardián No se vale Tienes que contar hasta 10 Cerrar los ojos Ponerte de cara a la pared Y dejarnos escondernos Porque si no No vale Cofre dorado Pasando muchísimo No tengo ganzúas Creo que no tengo ganzúas Hay más cofres dorados Más adelante Ya lo comprobaré Pero creo que Definitivamente No tengo ganzúas ¿Nada que robar? Pues hago lismear Hey Es una especie Hay una especie De panel de control Aquí ¿Deberíamos intentar Hacer algo con ello? Sí ¿Por qué no? La última vez que Cogimos cosas O tocamos cosas Definitivamente No pasó nada malo ¿Es esto una especie De dibujo? Extraño El diseño parece que está Desordenado De alguna forma Tal vez sea una especie De puzzle Joker ¿Puedes cambiar el dibujo? Sí Por probar que no quede Pero sí Es un dibujo desordenado Y tienes que ordenarlo ¿Sabes? Esto no es todo lo malo Podría ser peor Ah mierda Esto no es lo que yo pensaba Esto va aquí Eso ahí Esto más para atrás Esto Podría ser peor Podrían haber hecho Un puzzle de estos De que falta una pieza Y tienes que Ordenarla girando El puzzle Esos puzzles son lo peor Del mundo Y cada vez que los meten En un videojuego Es como Bueno pues vamos a echar La tarde aquí Porque soy malísimo Para ordenar Las Las piezas Estas giratorias Los puzzles que son Imágenes así También desordenados Pero De girarlos Que hay una pieza vacía Y tener que moverla Al hueco vacío Son lo peor No los consigo comprender Solo faltaría Que en un juego De estos Dijeran Oh tienes que resolver La imagen Toma un cubo de rubik Y dices ya Ya hasta aquí hemos llegado Ya dejémoslo Se acabó el juego 0 de 10 No funciona Oh está ordenado Si De que Es esto una imagen Pues tú que crees O sea está ahí futaba Ay si Es cuando vinieron Las águilas A decirle A mandarle Un tratado de paz Entre el reino De egipcio Y el reino De las águilas Porque son águilas Lo que te visita En serio No son águilas Son como los pájaros Estos egipcios Pero da igual Este adulto Parece que está Leyéndole algo A una chica Llorando No la veo llorando Y porque Asumes que El búho Ese milenario Es Está Es un adulto Los emociones Del artista Generalmente Se reflejan En el arte Que producen Que emociones Que Si esto es artejicio De este Que tampoco Digamos que Puedo sentir Un serio dolor Cultivándose En su corazón Nunca debería Haber tenido A Futaba Esa voz Sale del mural Quiero el Pingüino Papagayo Ese que tiene Detrás Tiene que molar Como mascota Es mitad pingüino Mitad papagayo Siempre era una molestia Es voz de adulto Hombre Pensaba que era Voz de adulto Mujer No sé por qué Parece que le causaste A tu madre Muchos problemas Futaba-chan Debe Haber tenido Alguna especie De neurosis De maternidad Oh, guay ¿Qué ha sido eso? Tienes que preguntar Por cada cosa Vamos a mirar Y ya está Y no lo ves Se ha abierto la puerta Uh, perdón Pensaba que estabas Hablando sobre el puzzle Hablaba sobre el contenido De lo que estaba leyendo Yo es que estoy a mis cosas Basándose en su contenido Sonaba casi como Una nota de suicidio No No sonaba como Una nota de suicidio Sonaba como que Los tres Águilas reales Esas egipcias Estaban echándole la bronca A Futaba No una nota de suicidio Sino más como que Le estaban acusando De que se ha suicidado Por su culpa Pero la nota La nota no Yo creo que no estaban leyendo Yo creo que se estaban inventando Estaban improvisando Sonaba casi como La nota de suicidio Podría ser que Futaba Recuerda El suicidio de su madre Pero eso es una Asquerosidad Que hacerle a una Cría Si realmente Así es como ocurrió Pues vale Nada que robar por aquí No, fantástico Mientras Futaba Sigue estando loca Y nosotros Con ella también Pero primera sección Completada por lo menos Ya solo quedan Veintisiete más Hemos abierto La segunda puerta Pero el misterio Solo se ha intensificado No hay duda De que nos estamos acercando Más a la sala del tesoro Venga, continuemos Pues vale Y para celebrarlo Cambiemos de trajes A quien cambiamos De trajes O sea A que trajes cambiamos A la gente ¿Sabes qué? Uy Espera No, mierda Cuando llega al final Del todo se para Ropa de invierno Para todos Vamos a poner Ropa al azar ya Que maza Y tú De ahí No, que te den techo De menos con el pelo afro Vamos a cambiar De forma aleatoria De paso tenemos los trajes Si hubiera toallas Tendría puestas las toallas Ya que lo sepáis Pero como no es el caso Mirad Vamos a pasar un calor Así en la tumba esta Sobre todo con el pelo afro Del otro Que te mueres Pero que le den Uy Y vamos a La sala de guardado Que no está mal Guardar de vez en cuando Luego no vaya a ser Que pasa lo que pasa Y me quedo en un pasillo Diez años y muero Anotemos este sitio Para poder volver aquí Más tarde Lo que tú ¿Por qué intento guardar Con este botón? Estoy guardando Aquí Vale Ya A B A A A A A A Y A A A Met bet